Aopa chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a un unboxing, un unboxing especial, un unboxing retro, un unboxing nostálgico y para empezar con esta clase de unboxing, porque habrá unos cuantos de esto, me está pegando muy fuerte la nostalgia, muy retro y que hostias, no nos engañemos, estos si son máquinas de verdad, déjate de hostias de cargas y polladas en vinagre, esto, dabas al power y jugabas, que es lo que queremos, jugar, pero bueno, si eso es otro tema, otro tema muy largo, y porque este primer unboxing es de la Mega Drive 2, porque es la consola de mi niñez, y esta, esta que tengo en las manos, es mi consola de cuando yo era niño, está en perfecto estado, a ver, se le nota al final el paso del tiempo, tiene esta consola casi, tiene cerca de los 30 años, tendrá, cerquita de los 30 años, 28, 29 añitos tendrá, funciona perfectamente, tengo la caja, pues bueno, con sus cables originales, sus dos mandos, y funciona, funciona bien, pero no me pude resistir, cuando fui a la tienda Mundo Pixel, tienda muy interesante en el barrio de Mirivilla, en Bilbao, y vi este starter pack, este pack, este pack, que como pone aquí, incluye dos mandos, 7 juegos, Sonic 2, Strip of Rage, Sinobi, Golden Knights, World Cup Italia, Super Hand On, y Columns, le falta un juego, le falta un juego, pero bueno, y lo pedía muy buen precio, y como está la caja, el estado en que está la caja, me fue difícil resistirme, pero bueno, que es que me entraban los tarjetes, chavales, consola, consola, veamos, caja, bueno, la típica caja de Sega Mega Drive 2, 16 bits, videogame, console, es que es la mejor época, la mejor época, 16 bits. Por la parte de atrás, bueno, nos viene en varios idiomas, nos viene en castellano, la Mega Drive 2, es lo más, es que al revés, no se lee, la Mega Drive 2 es lo más nuevo en consolas de 16 bits, y ha sido diseñada para traerte lo mejor en videojuegos, y efectivamente, una de las mejores consolas de la historia, bueno, aquí vemos ya varios pantallazos de varios juegos, y la caja, pues, si es lo que os digo, chavales, quitando este desperfecto de aquí, que me imagino que sería el celo que, el precinto que traen, al tirar, te llevas color de la caja, pero es que está en perfecto estalle, así que sin más chachara, vamos a pasar a la apertura de esta Sega Mega Drive 2 en caja original. Bueno, en este hueco venían los juegos, que los tengo ya afuera, y los juegos ya los veremos en otros videos, ¿y qué trae? Es que lo trae en su hoja, en su plástico original, hoja de advertencias, es que todavía tiene pegamento, es que esto es la hostia, chavales, lo hueles, y es que huele, huele a retro, huele a nostalgia, bueno, no lo quiero sacar, aquí ya sabéis, hoja de advertencias, de garantía, apartamos, estos son instrucciones, chavales, esto, mirad que tochaco de libro, bueno, aquí nos pone la primera página de idiomas, inglés, alemán, francés, español, italiano, noruego, sueco y suomi, suomi, no sé lo que es suomi, da igual, esto, esto sí son instrucciones, esto se ha perdido en las nuevas generaciones, y es que es impresionante, estoy pasando las hojas, me está viniendo ese aroma a retro nostalgia, y está siendo espectacular, bueno, aquí nos viene como se enchuja, y yo lo que he tenido que hacer, no tengo CRT, lo que he comprado es una entrada de 9 pines, que es lo que tiene la Mega Drive, ARC, y de ARC, que me lo convierta en HDMI, que eso os interesa, lo podemos ver otro día, vale, cable de antena, su cargador, sus dos mandos, que sonido tiene, ya sabéis que a Europa, a España, llegaron las versiones de tres botones, me toca hacer con uno de seis botones, que ese mando es la re hostia, chavales, una cruceta acojonantemente buena, comodidad, muchísima comodidad, y, 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 la consola, está en perfecto estado, si la comparamos con la mía, la diferencia que tiene, es que esta trae juegos incluidos ya en memoria, y esta no, pero es que está, está, no sé, no sé cuál está mejor, cuál está peor, y nada, y os quería enseñar cómo venía, cómo venía un starter pack de Mega Drive 2, una presentación muy guapa, muy chula, unas cajas realmente bonitas, para que he de decir que el Nintendo Switch, la verdad, es una caja pequeñita, muy, muy bonita, pero, estas cajas se llevaban la palma, así que nada, es un pequeñito vídeo, para que vieseis mi nueva adquisición, la nostalgia vuelve, lo retropega duro, y no me puede resistir, al ver esta caja en qué estado estaba, no me puede resistir, así que ya sabéis, chavales, espero que os haya gustado, mañana más, y que la fuerza os acompañe. Para continuar un poquito con el vídeo, y no se haga tan corto, y no nos quedemos, eh, la tapa de la cámara, chavales, para que no nos quedemos con, con ganitas, vamos a ver un poquito, tengo cuatro jueguitos, físico, este venía con el starter pack que compré, y este es de mi niñez, que tenía yo, el típico Games 1, el Columns, el Super Hang-On, el Columns, perdón, aquí arriba, y el World Cup Italia 90, aquí tenemos tres pantallazos, el Italian, el Columns, y el Super Hang-On. Diferencia de tener algo tuyo propio, o no tener nada tuyo propio, que si vemos el que me venía en la consola, me viene solo el juego, pero si vemos el que yo tenía de niñez, es que esta está duro, trae el juego, y trae una cosita que me pareció acojonante, porque hacía veintipico años que no habría ese juego, y trae una propaganda, vamos a apartar esto, de la SEGA 32X, esto en su época era de muchos millonarios para comprar, chavales, aquí está, la 32X, con esto si que me gustaría hacerme, aquí viene pantallazos de juegos, tenía juegos muy chulos, para lo que es para la época, tenía juegos muy chulos, bueno, sin mal, miticazo donde los haya, que teníamos todos, el Mega Games 1, este lo teníamos todos, todo Cristo tenía este juego, otro juego de mi niñez, que aún conservo, es este juegazo de peleas, Samurai Solo, juego estrella de SEGA, chavales, con la carátula azul, una contraportada muy chula, así que no se vea el reflejo, ya veis, viene aquí con el mando de 6 botones, es compatible con el mando de 6 botones, y ponen castellano, no, este no lo ponen castellano, pero bueno, abramos, juegazo de peleas, y mirar lo que he dicho antes, que libraco, de instrucciones, mirar un dedo, mirar que libraco, de instrucciones, imágenes, ilustraciones en blanco y negro, pero, de cada personaje, muy chulo, estas instrucciones, muy chulas, y compré, puede ser uno de los peores juegos de Mega Drive, probablemente, y probablemente, también sea uno de los peores juegos de Mega Drive, pero es eso, es la nostalgia que hemos, que cada uno tiene la suya propia, juegos que a ti te marcaron cuando eras niño, y a mí me marcó este, el Pupsi, a mí me resulta juegazo, me trae muchos, muchos, muchos recuerdos, y este si viene, viene con la cartita que venían antes los juegos, para poder apuntarte e inscribirte en los clubs, pues el club Mega Drive, Club Sega, lo que sea, tenías que hacerlo por correo postal, también, libro de instrucciones, muy gordo, aquí te pone todos los ítems, enemigos, pantallazos, los enemigos, estaban muy chulas estas instrucciones, muy, muy chulas, y el juego, juegazo, Bupsi, chavales, no lo dudéis, adquisición, sí o sí, y nada, y esto es mi colección de Mega Drive, para empezar, iré trayendo más, chavales. ¡Gracias!